En medio de las carretadas de extranjeros que llegan al fútbol mexicano, la mayoría de ellos delanteros, hoy solo hay dos equipos en el IMEX que presumen en su cuadro titular a dos atacantes de nacionalidad mexicana. No hay misterio para saber que Chivas es uno de estos equipos, al solo tener mexicanos en sus filas, así que adivine usted quién es el otro club. No, no es Pumas, quien a pesar de su cacareda cantera, presume una dupla extranjera en su punto ofensiva. Tampoco Cruz Azul y su colección de sudamericanos. Y hay que descartar al Veracruz y sus 16 extranjeros inscritos en su nómina. Por necesidad o casualidad, es el América el otro equipo que junto a Chivas tiene en su artillería a dos atacantes mexicanos en el yucateco Henry Martin y al interminable Oribe Peralta. Eso sí, con la llegada del colombiano Ibargüen y el francés Mené, la titularidad no se ve sencilla para Martin, pero mientras tanto, desde las épocas de Zegui y Hermosillo, América no ofrecía una dupla ofensiva tan mexicana. ¡Gracias!